Fernández, Anthony Randolph, buscando y encontrando a Sergio Llull, a la mano, se mete en la pintura completamente solo, Sergio Llull Gustavo Allón, vaya robo de cartera, de Lía, recupera la bola para Facundo Campazo, se acaba la posesión Campazo, step back, lanzamiento por encima de Machiulis, Campazo El solito monta el contragolpe, Randolph para Llull, y va demasiado rápido, buscando el aro Randolph se para en 5 metros, llega la primera Excedente del Megavisura, Servio, con dos temporadas y media porque llegó firmado en el mes de febrero de 2014 Pasillo, la pelota que lleva Gustavo Allón para Sergio Llull, sale Rudy, recibe, pasa bien el buqueo Víctor Benítez Rudy se va hacia adelante, le saca la segunda falta personal Campazo, solo 3 hombres, dan más pasos de gol que él, entre ellos, el que tiene delante, Sergio Llull Con 8 asistencias y media por encuentro, la deja con la derecha Mataban 9 segundos y tendríamos que haber contado cuantos pasos ha dado hoy en la calle de Madrid Muchísimo, muchísimo Juegan a otro ritmo Se frena el Facu, de 3 Pinas Pocius, se juega el triple por encima de Randolph, el balón al hierro, rebote de Allón, quiere correr Sergio Llull, es el mejor indicado, se frena para el triple ¡Bing! Impresionante ese partido, con el Chapu Nozioni y Facundo Campazo tirando de todo un país contra Brasil Otra vez hasta la cocina el Facu, pues pilla el triple de Benítez, se merecía acabar la jugada con el triple En el rebote gana la posesión Ucar Murcia, otro triple de Benítez y ahora no perdona La retina, ya hemos visto a Radovich como se acordó del tapón anterior, lo están definiendo muy muy bien y muy agresivo Llull, solo el triple, que vuela, bingo El corte del Facu, tiene que irse de la pintura porque le echan 3 perros de presa del Real Madrid El cambio del Facu, pase picado para Marcos de Lía, que maravilla de Facu Llull, en la esquina, el triple con mucha parábola, bingo ¡Tiro! ¡Y tiro libre, Alicio! Facundo Campazo, que no ha descansado ni un segundo en este tercer cuarto La pelota de Víctor Faberani, vuela el triple ¡Y en el tiro! ¡Víctor Feuillul! Otro día más en la oficina para el increíble Llull ¡Oh, qué balón de Campazo! Otro más para Marcos de Lía Campazo contra Taylor Pasa los bloqueos Billy Beiron Arma el brazo desde 8 metros ¡Ahora sí! Y ahí llega El robo de Facundo Campazo, se aparta de Jeffrey Taylor Busca el triple, bingo, para Facundo Carroll, fuerza demasiado, regala la pelota, la tiene Campazo Benítez se abre a la esquina, el Facu le busca, le encuentra el brasileño Vuela el triple, bingo, ahí está, Octavia, se la queda el Facu Delante de Rudy, delante de Llull, se frena Buscaba el contacto, qué buen balón ¡Otro regalazo! ¡Otro regalazo! El balón para Faberani, un triple empataría el partido, y ahí está ¡Madre mía! ¡Empate 82 en el parámetro, iba a machacar Campazo! Randolph, Rudi, Llull solo, no quiere lanzar de 3 a la esquina, Rudi, sí que vuela el triple de Rudi Reventó Randolph, el pase de Sergio Llull 8-9, 8-2, 7 arriba Otra asistencia Llull, con la pelota 33 segundos de partido, 5 arriba el Real Madrid El Facu aguanta como puede a Llull, pero a veces es imposible Frena espalda Ahí está Campazo en la pintura contra Randolph, le hace volar Y la deja de maravilla Facundo Campazo